Cerca de 6.500 usuarios de centros residenciales para mayores, para personas sin hogar, menores tutelados o personas con algún tipo de discapacidad de la provincia de Guadalajara, así como aquellos que forman parte de programas puestos en marcha por entidades del tercer sector, podrían beneficiarse de la convocatoria extraordinaria de subvenciones puestas en marcha por el gobierno regional, dotada con 37 millones de euros para toda la región. La pandemia nos ha demostrado las nuevas necesidades que tenemos en los centros y ahora nos tenemos que plantear cómo afrontarlos y, por lo tanto, son actuaciones concretas en infraestructuras o en digitalización, entre otras. Asimismo, tenemos que dar servicio al tercer sector. Ha cobrado una especial trascendencia en estos últimos meses y, desde luego, no podemos escatimar en esfuerzos, ya que son entidades que atienden a miles de personas en toda la región. En Guadalajara existen 79 centros que podrán acogerse a esta línea de ayudas, en los que trabajan 3.639 profesionales. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de abril. Nuestro trabajo se ha centrado especialmente en los recursos públicos. Apostamos por ellos y los defendemos en cualquier ámbito. No obstante, consideramos que en estos momentos debemos colaborar con otras entidades que dan respuesta y dan servicio a las personas, a los ciudadanos y a las ciudadanas. En Guadalajara son cerca de 6.500 usuarios en 79 centros residenciales de mayores, menores tutelados o personas con algún tipo de discapacidad las que se podrán beneficiar de estas ayudas y que permitirán transformar estos edificios y, desde luego, mejorar su vida. Nuestro interés está puesto en las personas, no en los edificios, pero, lógicamente, tenemos que mejorar los equipamientos, favoreciendo la accesibilidad, su digitalización y, en definitiva, modernizándose para que la ciudadanía viva mejor. A esta línea de actuaciones se sumarán las inversiones que, desde el Gobierno regional, se van a ejecutar en los centros públicos de la provincia de forma directa desde Bienestar Social. Una consejería que este año ha incrementado su presupuesto en un 11% respecto al año 2020.